Nuevos médicos iniciarán el proceso de internado en el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, aunque no todos pudieron conseguir su plaza. 336 nuevos médicos iniciarán este año su internado, luego que la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud otorgaran 219 plazas de 2024 y 117 adicionales para los que no alcanzaron su cupo en el último Viva Voz realizado en 2023. Esta es una oportunidad en la que ellos, de acuerdo a sus notas y a sus evaluaciones, van escogiendo sus plazas, tanto para el primer año como para el segundo año de internado, de una forma ordenada, de una forma abierta, y se dice que es Viva Voz porque ellos lo manifiestan en público, dando su nombre, su número de cédula y la asignación que ellos deseen de acuerdo a la cantidad de plazas que hay disponibles. Ante las inquietudes de algunos de estos médicos en formación, el Secretario General del Minsa, doctor Alessandro Ganci, explicó que el número de aspirantes ha aumentado en forma exponencial y eso limita la capacidad de ambas instituciones de otorgar estos cupos. No solamente ingresaron los estudiantes con mayores puntajes, sino también hicimos el esfuerzo conjunto entre el Minsa y la Caja de Seguro Social para que aquellos estudiantes que estaban o que tenían más tiempo de haber realizado el examen sin haber podido entrar, también pudieran entrar, que fueron 117 plazas adicionales al promedio que se tenía. Exponencialmente, antes había una sola facultad de medicina y un promedio de 400 graduandos por año. Ahora hay seis facultades de medicina y se están graduando más de 800 estudiantes cada semestre entre todas las facultades. Ante esta situación, se anunció que próximamente se hará una reunión con todas las unidades que forman médicos para cambiar la manera de realizar el internado porque la capacidad institucional no es suficiente. Bueno, sinceramente muy agradecida. Fueron ocho meses arduos de trabajo. Estoy completamente agradecida con el Ministerio de Salud principalmente, que fue el que hizo las gestiones por completo y de todas formas a la Caja de Seguro Social por dar el apoyo con lo que son las capacidades instaladas en los hospitales. Pero sinceramente siento tranquilidad. Siento tranquilidad que ya por fin como médico puedo ejercer e iniciar mi internado para luego ser una persona idónea. Por supuesto, la exaltación por felicidad de que por fin vamos a poder lograr hacer nuestro internado comienza y es maravilloso, de verdad. Entonces, nuestros compañeros de acá, del Viva Voz que acabamos de salir, estamos felices, realmente felices, contentos y ansiosos ya por comenzar, porque realmente la experiencia que empieza académicamente y en hospitalaria va a ser tremenda y realmente es una felicidad enorme la que se siente. El Viva Voz ofrece la oportunidad a los médicos recién graduados de optar por una plaza para realizar los dos años de internados obligatorios en alguna instalación médica de la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud. El más reciente fue el segundo proceso que se hizo en el atrio de Ciudad de la Salud. Einar Valdés López, Next Noticias.